Mi nombre es Álvaro Francisco Bonilla, soy el presidente del Centro Cultural Guatemalteco del área de San Francisco, del norte de California. Es un gusto para mí poder estar saludándolos a todos, de parte de todo el equipo de trabajo, de parte del comité de servicio y de parte de toda la comunidad guatemalteca aquí en San Francisco, California. Me gustaría compartir con ustedes un poco sobre el evento que se llevó a cabo este 17 de septiembre pasado de este año donde celebramos nosotros el Día de Independencia de Centroamérica, donde fueron muchos invitados políticos como también muchos líderes comunitarios y en especial todo el pueblo guatemalteco y la comunidad latina. ¿Cuál es el enfoque para poder motivar a la comunidad aquí en San Francisco? En el Centro Cultural Guatemalteco, pues como acabo de mencionarles, se está reviviendo, se está dando una vez más a la cara, se puede decir, ¿me entiende? Son los estatutos, la visión y la misión del Centro Cultural Guatemalteco. Y hacia el mismo tiempo ejercer ese orgullo que nos nace a nosotros guatemaltecos, especialmente cuando vivimos en otro país, cuando estamos en el extranjero. Esa es parte de la visión que nosotros tenemos, como lo es la misión de eventualmente crear un edificio, un local donde nosotros podamos proveer todos estos servicios y muchos más proyectos que tenemos nosotros en planes. Gracias a muchos esfuerzos que hemos hecho nosotros y contactos de personas muy importantes, nos han apoyado ciertos líderes comunitarios como los líderes cívicos, como es David Campos, el supervisor David Campos del Distrito 9 del Condado y la Ciudad de San Francisco, California, donde es el distrito de la visión. Y guatemalteco, ¿verdad? Y guatemalteco de por sí, él, una persona inmigrante, estudiado en Harvard, graduado de Harvard, y que de por sí nos da mucho apoyo y mucho aliento. Y él dice que adelante, que él nos va a apoyar mucho. Tuvimos la oportunidad nosotros de conocer e invitar al asambleísta Norma Torres, una persona muy, muy linda, muy hermosa, con un corazón muy abierto, y en sí muy bien preparada, que nos vino a acompañar en esta celebración. Y para nosotros fue un orgullo, al mismo tiempo una gran alegría, tener una gran representante, se imagina usted, va, guatemalteca, en lo que es el Senado, en lo que es a nivel estatal. ¿Qué mensajes a ustedes les pudiera mandar a través de nuestras cámaras, a la comunidad que nos ven, que puedan reflejar lo que es la cultura aquí en Estados Unidos? Pedimos de ustedes, más que todo, un enlace, un compromiso, porque nosotros representamos aquí a nuestro país, Guatemala, en este lugar de Estados Unidos, específicamente en el área del norte de la Bahía de San Francisco. Y tenemos nosotros también el respaldo de ustedes para poder nosotros continuar... Buenos días, nuestro mundo. Les habla Álvaro Francisco Bonilla, presidente del Centro Cultural Guatemalteco. Deseamos nosotros poder seguir dándoles información y les deseamos un lindo saludo y lo mejor desde San Francisco, California. Buenos días, nuestro mundo, desde San Francisco, California.